Para la Universidad Francisco Marroquín, vuelve a ser un honor el albergar al College Freedom Forum, apoyado por la Human Rights Foundation. Este foro nos reunimos para hablar de derechos humanos, término este que ha sido empleado abusivamente por los que no creen ni en los derechos ni en los individuos. La clave está, los seres humanos no somos una masa amorfa, con una única identidad colectiva y una voluntad encaminada a un solo fin. Los seres humanos somos el más complejo, heterogéneo, diverso y rico grupo de individuos que podemos llegar a conocer en la Tierra. Cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo, y nuestros derechos, los de cada uno de nosotros como individuos, como personas, no pueden estar superditados a esa imagen de unos supuestos derechos humanos genéricos, donde precisamente se opaca a los individuos. Por supuesto que no somos seres aislados, sin vínculos sociales. Vivimos en comunidades, colaboramos con los demás, nos enriquece compartir experiencias con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros y hasta con aquellos con los que discrepamos. El hecho de ser seres sociales, de vivir en comunidad, no implica que hayamos de vivir subyugados a esa comunidad. En Namarro, somos conscientes de que la libertad, la de cada uno de nosotros como individuos, no puede darse si no somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Unas consecuencias que pueden ir en contra nuestra y de la comunidad en la que vivimos, si acometemos esas acciones sin respetar a los otros. Ser responsable y respetuoso no significa aceptar la imposición, la ciega voluntad de la mayoría, la tiranía. Muchos de los que hablan de derechos humanos, lo que hacen en realidad es ocultar, tras ese discurso buenista, esa imposición, esa ciega voluntad, esa tiranía. Todos tenemos derecho a obtener una educación racional y de calidad. Si la idea es que solo haya una educación obligatoria, siguiendo un marco ideológico uno, entonces ya no estamos defendiendo el derecho a la educación, sino sometiéndonos al dictado ideológico. Somos conscientes de cuántas veces, si yo defiendo una educación alternativa, por ejemplo, la que proponemos en Namarro, se nos acusará de atentar contra ese supuesto derecho a la educación, porque no nos sometemos al currículum políticamente correcto, o abogamos porque cada uno se haga responsable de su formación y no dependa de los impuestos. Por eso, el College Freedom Forum es fundamental, porque tratamos de recuperar el verdadero significado de los derechos humanos. Reclamamos a la persona con todo su componente social, pero también con su singularidad individual. Y reclamamos el derecho de esa persona, precisamente, a desarrollar su individualidad. Como un ser responsable y respetuoso, cierto, pero sobre todo como un individuo libre. De modo que nos congratula contar un año más con el College Freedom Forum en nuestro campus, pues nos permite volver a recordar que los auténticos derechos humanos no son aquellos que imponen un modelo de discurso único, por buenista que parezca, sino esos derechos que el hombre libre ha de reclamar frente a cualquier intento de tiranía. Atrévanse a ser libres. Muchas gracias y bienvenidos. Aplausos Música Gracias por ver el video.